Tiene el córner, va Peña, salta, espeja la caga, Hayaquil toma la pelota, le indepto, entreverado, la pavieron, la toma Lucas, tiró Lucas Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! De Torque, 45-50 de derecha, Lucas Rodríguez, anula la resistencia del portero Roger, arco de la playa, había dominado netamente la primera media hora de juego el equipo de Torque, luego pasó a dominarla el club nacional de fútbol, y el mejor momento nacional, Lucas Rodríguez, saca un taponazo bárbaro, seco, potente, cruzado, quedó realmente en esfuerzo, estéril, el gran portero Roger, que había salvado en forma oportuna dos veces el arco, algo, abrió el score Torque, el partido merecía goles, lo anota con tiro cruzado, Lucas Rodríguez pasó a ganar Torque por un tanto a cero. Y toda la contundencia que le había faltado en los primeros 25 minutos, donde había sido claro dominador del trámite de juego, la encuentra en esta pelota, una segunda acción, se duerme Leandro Fernández, se la hurta Lucas Rodríguez, de los mejores exponentes en la noche, no me convenció, la respuesta remisa del portero Sergio Rochet, toda una rareza, le pegó con la de palo, de derecha Lucas Rodríguez, y está bien, Torque había jugado muy bien, gana en el Francini, y da la nota frente a un Nacional, que nota tiene sencilla, en la noche del Parque Rodríguez. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, estaba presentando recién a Corujo, a vuelta Nacional, recogimiento de pelotas por parte de Almeida, Almeida que va lanzando para Corujo, repetimos que el juego, lo está ganando Torque por un tanto a cero, la pelota en visión de Treza, Treza que va colocando el barbado, cerro Corujo, frente a la cabina cuatro, de Oriental, pelota que va al segundo a palo, va despejando a Peña, busca la pelota, el volante la perdió, da Alessandro, lento el veterano, elemento argentino, y da vuelta a pelota, pisiquilo, pero alende, alende que pone en carrera, otra vez a Ceja, al argentino, atropella a Ceja, entró convencido el área, se amarga, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Entró convencido, un derechazo bárbaro de Cejas, el argentino, dejó sin asunto el portero de Royer, la pelota entró entre el guante de Royer, y la base, el vertical izquierdo, trece minutos del segundo tiempo, Torque gana dos a cero, con tiros cruzados, gran acción del velocista Ceja, y mejor culminación, Torque dos nacional cero, por el campeonato uruguayo. Cuando en el segundo tiempo nacional, con los cambios de Carvallo, de Alessandro, intentaba llevar a Torque contra su arco, le paga con este segundo gol, de contraataque, primero el chileno en la conducción, panorama de cancha, y después, el argentino, Bautista Cejas, sí, con el arco entre Ceja y Ceja, tremendo derechazo, da la nota aquí de Francini, gana Torque, pierde nacional, y Plaza queda como único líder del campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. La pelota para Mike, que va sacando a Limendi, Limendi coloca la pelota, en la sección del atacante, Luca Rodríguez, Luca Rodríguez coloca la pelota abierta, en la sección de Teutén, subió Teutén, Teutén por bajo, desplaza la pelota, autor del primer tanto de la noche, Luca Rodríguez, Luca Rodríguez, devolvió para Teutén, la mueve lindo el equipo Torque, la pelota para el enemigo, al lindo, te vienes en dirección de Luca Rodríguez, metió centro, rebota en una cabeza, viene, ¡oh! el pisiquillo, ¡oh! ¡Bol de Torque! Pisiquillo cabeceó en el segundo palo, llega al tercer tanto, un solo equipo a la cancha, Torque, y un equipo desarmado, pensando más en el clásico, que en el rival de hoy, pero aunque pensara en el rival de hoy, la verdad que ha sido netamente superior Torque, cabeceó hacia abajo, antes de entrar la pelota por parte de Pisiquillo, picó y tomó altura, tercero es Torque, primero es Pisiquillo, está ganando Torque, tres a cero, le quedan veintidós minutos al partido, colectivo, vistoso, asociación de toques, fútbol moderno de Torque, y el centro del segundo palo, el quedo, entre el Meida y Cándido, durmiendo la siesta en la noche, de Francini, y Pisiquillo, más cómodo que en el patio de la casa, no perdona, pone el tercero, es un golpe muy duro para Nacional, es una victoria, largamente festejada, para el conjunto de Torque. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Hoy y la noche, para crecer.